Hola, sean muy bendecidas al llegar hasta mi canal. Este día les voy a enseñar a hacer capelinas para baby shower, bautismo, bodas, cumpleaños, souvenirs de regalo, regalo invisible, para lo que ustedes quieran. El otro día les enseñé a hacer la mini bolsita y se me ocurrió continuar la base de la mini bolsita y hacer el ala de la capelina. Así que con esa idea saqué otra. Espero que les guste. Es muy sencillo, no insume casi nada de material. Con cualquier resto que tengan lo pueden hacer. Si quieren ponerle lacitos de raso pueden, es más costoso. Esta es una manera más económica de hacerlo. Bien, procedo a mostrarles. Tomamos un hilo que nos guste. En este caso yo estoy usando hilo de acrílico y aguja ganchillo número 2.5. Levanto un punto solamente para subir y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiramos la colita bien fuerte y usamos un imperdible marcador o un lacito como yo a contratón esto es para guiarnos vuelta por vuelta unimos con punto deslizado en la primera cadena base aquí levantamos un punto para subir al lado hacemos dos puntos bajos toda la vuelta va a ser de puntos bajos dos en cada sitio estos son los aumentos de la base de la capelina dos en cada sitio en total vamos a tener 12 llegué acuesto mi hilo ustedes ponen imperdible o el marcador lo que quieran usar una horquilla lo que ustedes se acostumbren subimos un punto en la carrera siguiente y éstas hacemos un punto bajo en cada huequito que tenemos dos toda esta vuelta es de puntos bajos pongo el marcador uno con punto deslizado levantó un punto voy a cortar acá que me está molestando y acá vamos a hacer así dos puntos bajos un aumento que son dos puntos juntos bajos dos puntos bajos uno en cada sitio el aumento dos juntos dos puntos bajos dos puntos bajos el aumento colocamos otra vez el marcador unimos con punto deslizado y esta vuelta y tres más en total cuatro vamos a hacer un punto bajo en cada hueco que va a formar el centro de la capelina la parte alta de la capelina también estos modelitos sirven para vestir muñecas también esto sirve para que ustedes los vendan en serie en las ferias de artesano o individualmente bien levantó el imperdible uno con punto deslizado y continuó tres vueltas más un punto en cada punto de base así cuatro vueltas y nos vemos en la cuarta llegué a la vuelta cuatro de puntos bajos quito el imperdible y hago lo siguiente levantó dos puntos para subir y en cada hueco vamos a hacer dos puntos altos de dos sacadas estamos formando el ala de la capelina 2 puntos altos en cada espacio así hasta terminar esta vuelta llegando al final de la vuelta de puntos altos vamos al primer punto que hicimos de dos cadenas ahí vamos a hacer otro punto alto unimos con un punto deslizado y levantamos tres cadenas vamos a hacer una mini puntilla de arcos para darle más vuelo dejamos un punto en la base en el siguiente de por medio un punto bajo tres cadenas un punto libre en el siguiente un punto bajo así hasta finalizar esta vuelta unimos con punto deslizado en la primera cadena y con punto deslizado nos vamos al medio levantamos tres cadenas y vamos a repetir la vuelta al medio del arco un punto bajo tres cadenas al arco un punto bajo tres cadenas al arco un punto bajo tres cadenas así hasta finalizar la vuelta terminamos la segunda vuelta y empatamos donde empezamos hacemos una cadena para asegurar cortamos el exceso de hilo y procedemos a esconderlo en un nudo listo apretan bien y cortan el excedente ya tenemos nuestra capelina le podemos poner cinta o le podemos poner este una cadenita de un hilo a contratono como en este caso voy a poner blanco entonces en la última base de puntos bajos voy pasando uno si uno no uno si uno no la colita uno si uno no sacamos la aguja acomodamos y le hacemos una moñita apretan bien siguen tironeando cortan el excedente acá y si quieren en el medio de la de la moñita como yo le puse moñitas de raso que ya vienen hechas las venden en las mercerías o le pueden poner a valorio de todo tipo que también venden en las mercerías perlitas canutillo lo que ustedes quieran espero que les haya gustado no se olviden de dar like si en el caso que les gustó para arriba esta colaboradora y no se olviden también de suscribirse a la campanita para recibir nuevas novedades hasta pronto